Hola a todos y bienvenidos al séptimo episodio de esta serie donde siempre nos faltan recursos y me caigo. Y si recordáis del episodio pasado me faltaba mucho oro para hacer de estos raíles, así que el objetivo de este episodio va a ser conseguir mucho oro, pero para ello necesitamos tres cabezas de Wither. Y diréis, ¿qué tendrá que ver el Wither con el oro? Pues ahora lo veremos. Por cierto, tengo el Hero of the Village que me dura como 20 minutos, me da descuentillos, pero sin más. Por cierto, me dejasteis muchísimos, muchísimos comentarios sobre lo mismo, sobre esto de los lecterns, que lo que tengo que hacer es como ponerle la profesión a un aldeano, ver si me da el mending y quitarlo. Y por supuesto, o sea, yo es algo que ya sabía porque vi el vídeo de Nembomb en su día cuando salió, que si es que lo descubrieron en la snapshot, la gente aquí no tarda un segundo en descubrir estas mierdas. Tal vez no aclaré que al yo nunca haber hecho tradeos quería tener la experiencia porque, o sea, está claro que en Minecraft puedes hacer truquillos, ¿no? Para conseguir las cosas más rápido, pero lo que quiere Minecraft es que lo vayas haciendo. Entonces, pues yo quiero explorar cómo es la experiencia normal. Y una vez tenga la experiencia normal, pues ya empiezo a hacer esas mierdas, a criar aldeanos para que tengan hijos, intentar que los hijos me den el mending y lo que sea. Pero yo quería tener esa experiencia. Entiendo que no es algo tan interesante de ver porque muchos de vosotros ya la habréis tenido, pero, por ejemplo, en la caña de azúcar no he hecho granjas de caña de azúcar normales porque he hecho 500 en mi vida. Entonces, pues ya voy directamente a la grande, a la más difícil que es hacer, básicamente. Bueno, también me comentasteis la de la granja de cero tics. Yo no voy a hacer esa porque me parece trampa, o sea, me parece... Es que es trampa, o sea, no hay más. Es abusar de un sistema que Minecraft no tenía pensado y no sé, o sea, si uno lo quiere hacer en su survival yo estoy contentísimo. Las podéis buscar en YouTube y las podéis hacer si queréis, pero yo prefiero hacer a la vieja usanza. Y, bueno, tan vieja usanza no es, pero, no sé, me parece que mi manera de jugar Minecraft es esta, no hacer granjas de cero tics. Mirad, a este le he quitado la profesión. Y ahora voy y se la pongo. ¿Me da Mending? No. Se la quito. Ahora voy y se la pongo. ¿Me da Mending? No. Y así hasta que me dé Mending. Pero bueno, es algo que, no sé, yo ya sé cómo funcionan las aldeas, entonces ahora ya puedo hacer esto. Me está dando muchos tradeos interesantes, pero es como que solo tengo un aldeano, así que quiero Mending. Y antes de que se me vaya el Hero of the Village. Unbreaking 3. Pues mira, eh. Pues mira que te lo voy a comprar, porque lo necesito para ser litra. Ahora no se le va la profesión, ¿no? Nope. Pues ahí te quedaste. Espero que este Anvil aguante, porque me voy a hacer una espada para matar withers, básicamente. Ahí va el looting 3. Bueno, ya había 2. Había looting 2, es un poco desperdicio. De hecho, ahora que lo pienso, igual hago una espada nueva entera. Qué indeciso. Aquí junto Sarnes y Sarnes. Sarnes y Lutin. Y me he quedado sin esto. No tengo hierro. En serio, no tengo hierro. Por suerte quedaba algo en el desierto, y con lo que he picado por ahí, creo que ya estaría. Sí, pero lo hago al revés. Ahí está. Tenemos un Anvil, por fin. Lo que va a empezar es con la Selitra, ya que puedo. Unbreaking 3. Y luego esta espada. Oh, no me da los niveles. Ya estoy por aquí con mi espada de Sarnes 4, Lutin 3. No tengo que pasar un S5, pero bueno, da igual. Es Lutin 3, es lo que cuenta. Probablemente muy poca comida. Así que mi misión es matar Withers. Hasta que, por favor, me salgan 3 cabezas. Tengo Ender Pearls, por si algo sale mal. Pero yo qué sé. De estos no quiero, pero voy a tener que pelearme con ellos. Son mis primos. Mis primos. Sería guapísimo que me saliera ahora la primera. Bueno. Ya que estoy me llevo esto, que creo que la otra vez no me lo llevé. Ahí me ha salido el logro. Carbón. Solo me dais carbón, ni desgracias. Esto es la ley de Murphy. O sea, literalmente, el primer Wither que mato sin estar grabando, pam, cabeza. Pues me la llevo. Me la llevo, me la llevo. Es que además me tengo que ir justo. O sea, estoy subiendo el Skyblock y me tengo que ir. Y hasta que no se procese, pues he dicho, voy a matar unos Withers más, que no me han dado ni una. Pues ahí va la primera. He estado como mucho tiempo en el Netherfort y de momento solo he conseguido una Wither School. Ya iré en otro momento a utilizar otra técnica porque es que no me puedo tirar ahí toda la vida dando vueltas en el Nether. Que me sé el Netherfort de memoria. Y vamos a empezar ya con el proyecto del oro que os decía antes, que es para lo que necesito esto. Y va a ser una granja de pigmans. Porque los pigmans dan pepitas de oro y se pueden convertir en oro. Es un concepto muy curioso y muy simple de hacer para el que necesitaría un montón de bloques. Y calculo que necesitaría unos 19-20 stacks de terracota, así que necesito ir a por arena y a por gravilla. En este caso voy a hacer uso de los Zulkerboxes, que son muy muy útiles. Y son los primeros que crafteo. Si no lo sabéis, son como cofres portátiles, básicamente. Creo que la recolección de arena va a ser bastante rápida. Concretamente, pasarlo de un cofre a otro. Pero qué fácil es minar arena, ¿eh? A ver, un poquito más necesitaré, pero muy poquito más. Mi idea es llenar un Zulkerbox de cada, y ya tengo un medio, o sea que... Y con esto, más o menos, ya tengo todo lo que necesitaba. Me voy a por el siguiente Zulker, el de gravilla. Por cierto, el cemento lo voy a querer de algún color, así que probablemente sea el azul. Por lo que voy a usar todos esos huesos que he conseguido en mi super máquina del episodio 1, que ahora es ultra funcional. Yo solo pongo esto aquí, y ya funciona. Y cuando acabe, para sola. Ahí está, ¿no? Perfecto. ¿No es esto como lo más satisfactorio de Minecraft? ¡Wow! Con esto, más o menos, yo creo que sobra. Así que cojo mi Zulker y hacer magia. Y aparte de que los otros colores se han petado completamente, he dado stack y medio, más o menos. Está muy bien. Y eso, he decidido hacerlo de azul, porque me ha molado más. Lo he mirado en Creativo y tal, y me ha molado más. Y ahora es hora de craftear. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, más o menos. Voy a tener que usar lápiz, porque me estoy fundiendo todo el tinte, y no me da para más. Sinceramente, creo que estoy gastando mucho lápiz para esto, pero bueno, es cosa de una vez. Así que merece la pena. Tengo más bone meal por ahí, pero bueno. Prefiero hacerlo así, que más. Sabéis quién no va a picar todo esto a mano, ¿verdad? Porque, como sabéis, se tiene que convertir con agua en sólido y luego picarlo. Y el que no va a hacerlo, soy yo. Así que, como no tengo a nadie que lo haga por mí, construiré una máquina que lo haga por mí. Si sabéis, en anteriores episodios enseñé una que crea en Creativo. Válgame la redundancia. Y estoy pillando obsidiana porque voy a construirla. No la voy a construir al lado de mi base, porque creo que queda poco climática, es como muy industrial. Así que la construiré en la parte de arriba del nether. Supongo que estos trucos lo conoceréis de sobra, pero para ir a la parte de arriba del nether, simplemente he encontrado aquí uno de Bedrock, que creo que no hay más. No estoy seguro, pero... Si spameo un poco la enderpearl... Ah, ya no se puede spamear, es verdad. Lo tendré que hacer con un barco o un minecart o algo así. Acabo de encontrar esto por internet, que no sé si funcionará. Pues sí, funcionó. Ya estoy arriba. Voy a hacer un portal, lo primero. Estoy por aquí por el nether, tengo esto ya funcional. He quitado la TNT porque quiero salvarme de espantos, la verdad. Y estoy aquí haciendo la redstone, que básicamente la estoy copiando de mi mundo creativo. Le saco una foto. Y... Porque es que, cago, yo esto no me lo sé de memoria, como podréis entender. Creo que aquí va una antorcha. Y creo que ahí va otra antorcha. Ahora entiendo por qué en los servidores grandes de redstone utilizan esto que te pone como los bloques en invisibles para que tú los rellenes. O sea, básicamente para poder copiarlo gastando recursos y haciéndolo, pero sin tener que hacerlo en memoria. O sea, es como si ahora aquí me saliera un bloque y un repeater y yo solo tengo que poner el bloque y el repeater. Algo así. Pues sí, sorprendentemente tengo todo esto bien. Me tengo que acordar que son cuatro ítems porque si no la fastidio y me lo cargo todo. Ahora viene la prueba de oro. Si esto funciona, está prácticamente hecho. La TNT ahí por si acaso. Bueno, por si acaso no, porque si no no se activa. Y esto va a ser el reloj. En la primera no cae porque está activándose. No, tendría que haber hecho un backup. Tendría que haber hecho un backup. Odio este juego. Eran dos tics, no era un tic. Y solo por eso he perdido mi minecart. Bueno, no ha destruido demasiado, pero ha destruido la minecart y no tengo hierro. Pero literalmente no me queda nada de hierro. Voy a tener que ir a minar. Voy a tener que ir a minar seis de hierro. Ay, qué desgraciado. Sí, 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 sí. Está aquí, está aquí. Ya está, ya está. Lo acabo. En medio segundo voy arriba. Lo fixeo todo. No os imaginéis. Creo que son los seis de hierro que más feliz me han hecho en toda mi vida. Bueno, además había traído dos detector rails, por si acaso, y me ha roto uno. Y la TNT aquí. He traído dos TNTs. O sea, voy a hacer un backup. Es que no tengo recursos. O sea, no quiero ir a por recursos. He aprendido la lección. Voy a hacer un backup. Vale, y ahora a probarlo. Están todos los tics en su sitio. Digo yo, sí, 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 sí. Espero que funcione. No ha funcionado, no ha funcionado, no ha funcionado. Quita. Vale, he sido rápido. Hay algo fallado. Pero he sido rápido quitando la TNT. Vale, ya sé lo que era. Simplemente me faltaba un bloque de slime ahí. Bueno, ha sido una tontería, la verdad. Pues pongo esto así y esto. O sea, lo que me ha faltado es justo este bloque de slime. O vamos, si no, no le veo otra explicación. Ah, estaría guay poner la TNT. Eso es un puntazo, eh. Mierda. Bueno, lo veremos desde aquí. ¿Por qué? Voy a poner el backup y voy a ver que le eches a pasador. Vale, creo haber conseguido que funcione. Y esto no tiene ningún, es que ningún sentido. Porque he cambiado este de dos tics a un tic para que esta parte del circuito, que es la que aguanta la TNT, tarde menos. Y funciona. Lo que pasa es que en el mundo creativo, a un tic recuerdo que no me funcionaba. Solo me funcionaba dos. O sea, ¿qué sentido tiene esta mierda? Ninguno. Por cierto, antes dije que las granjas de cero tic me parecen hacer trampa. Esto también es hacer trampa, es un duplicador de TNT. Pues quiero hacerla. Me apetece hacer trampa y ya está. No sé, porque no. Lo podría hacer con un dispensador y llevarla a TNT. Cada TNT cuesta cinco de arena. O cuatro. Y la arena no es un recurso infinito. Así que bueno, voy a parar esto y voy a hacer el circuito abajo. Solo que ahora las medidas tienen que ser diferentes porque la TNT no explotará exactamente donde lo hace en el creativo. Pero bueno, qué chapuza. Tengo que descubrir exactamente a qué altura explota la TNT pues para poder hacer la granja en base a eso. Y yo diría que es en este bloque justo. Si explota en esta, tiene que estar a esta altura todo lo que vaya a explotar. No me lo puedo creer. O sea, llevo un día, bueno, no me estaba olvidando de ningún ítem. Iba todo más o menos bien. Y ahora me doy cuenta de que soy tan subnormal de que lo he hecho en el Nether. Y en el Nether no hay agua. En el Nether no se puede poner el agua. Así que como mierdas transformo el cemento sin agua. Esta parte creo que la decidí hacer en timelapse porque no tenía ganas de hablar ya en este momento. Sí, tuve que reconstruirlo entero. Me fue un poco más fácil porque ya lo acababa de hacer. Entonces solo tenía que construir la máquina otra vez. Y ya me acordaba de bastantes de los pasos. No tenía que mirar el mundo creativo y tal, tanto. Pero bueno, ha ido bastante bien. Aparte quería aprovechar para hablar de una cosa. Y es que supongo que lo habréis notado que en este episodio estoy poniendo más las cosas que voy haciendo como más a detalle. Esto me permite a mí hacer dos episodios a la semana, ¿vale? Por eso lo estoy haciendo. Supongo que es martes y subí el viernes episodio. O sea, que mi idea es subir los martes y viernes. Pero me da la sensación de que el vídeo pierde un poco de calidad porque no hago tantas cosas. Pero, pues no sé, voy a esperar un poco a la respuesta que tengáis. Si veo que tiene muchos likes igualmente y veo que os gusta, pues lo seguiré haciendo así. Porque a mí, sinceramente, no me importa. Porque al final, a la semana, yo voy a jugar lo mismo. Voy a hacer lo mismo, solo que lo dividiré en dos episodios en vez de en uno. Hombre, sí que es cierto que en los anteriores episodios he hecho muchas cosas que no he mostrado nada. Que es como... Que a veces también se pierde un poco la esencia de lo que es jugar. Porque no lo veis. Pero bueno, yo de momento tiraré de esta manera. Porque así, pues, pues sacar dos episodios a la semana y no os olvidéis de la serie. Como siempre, vuestro feedback es muy útil. Me quedan 7 segundos de timelapse sin nada comentado por encima. Y no puedo recortar el timelapse porque es importante. Así que aquí estoy, Oli. Vale, ha sido bastante rápido por lo general. Así que espero que ahora funcione. Lo estoy probando sin TNT. Simplemente para ver cómo va la movida. Y en principio la prueba sin TNT la pasa bastante bien. Uno, dos, tres. Vale, perfecto. Ahora hace falta la prueba con TNT. ¿Sabéis quién va a hacer un backup antes de hacer nada? Sí, habéis acertado. Ese soy yo. Por si no sabéis hacerlo, por cierto, simplemente le dais edit, make backup y ya está. Luego en el backups folder, pues, tendréis que sacar el mundo, pegarlo y tal. Es un poco más lío. Pero bueno, el backup está ahí. Ha llegado la hora. Ahora, le he puesto un TNT, que antes le ponía dos. Pero bueno, ahora le he puesto uno. Tiene que... Es que tengo el presentimiento de que va a ir mal. No sé por qué. ¡Eh, va bien! No me lo creo. Esto es inédito. Vale, ahora lo que tengo que hacer es calcular a qué altura está. A qué... ¿En qué bloque explotas? A ver. Más o menos. Vamos a hacer la primera prueba de esta parte de abajo, que es el circuito que transforma la concrete... Bueno, la concrete powder en concrete. Y por favor, que funcione. Vale, funciona, pero va un poco lento. Así, 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 sí. Vale, ya sé lo que me faltaba. Es poner otro pistón aquí, que tendrá que ir mirando para abajo, porque no queda otra. Vale, prueba de oro. Ahí está. Vale, y se ha llenado. Vamos a hacer esto. Aquí simplemente cuando llegue al tope, el bloque este hará que se active esta redstone. Y por lo tanto esta redstone, con un poquito de magia, así, así y así, actualizará todo. O sea, se... Vamos a probarlo. ¡Ahí está! ¡Eh, funciona guay, eh! ¡Funciona guay! Vale, ahora viene la parte no tan guay, que es que esto funcione junto. Se viene backup. Es que la TNT es muy, muy jodida. Tengo que hacer un backup otra vez. Bueno, backup o copia de seguridad, llamémoslo por su nombre también. Pues vale, voy a activar esto a rezar en todas las religiones que conozca. Ojo que no rompe nada, ¿eh? ¡Sí! El universo me ha premiado con que esto salga un poquito mejor de lo que esperaba, porque... Me ha dado más problemas la primera vez, obviamente, pero esta vez ya no tantos. Bueno, vamos a hacer un sistema de recogida de esto de abajo, porque obviamente no es viable bajar aquí. Ay, me ha costado más de lo que me gustaría reconocer esto. Pero ya está la plataforma hecha. Le echo con agujeritos para que puedan llegar los ítems. Y en principio te voy a hacer el sistema de recogida. Solo tengo un hopper, así que voy a improvisarlo muchísimo. Tanto como esto. Y poner aquí el hopper y aquí el cofre. Entonces los ítems que caigan por aquí, todos serán redirigidos al hopper. Bien, 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 bien. El tema está en que quiero que no se choquen, así que voy a hacerles esto. Bueno, estoy empezando a notar que estoy en ese punto del día en el que empiezo a comentar como... Bueno, pues aquí pongo un poquito de... Pero no, o sea, no puedo dejar que eso pase. Llevo muchas horas con esto, o sea, muchas, demasiadas. Vale, y lo suyo sería activar lo de la TNT, que es esa parte tan importante. En principio el ritmo es bueno. Porque por lo que he comprobado en mi mundo creativo sí que es bueno. Bueno, de momento podríamos decir que el sistema de colección está funcionando bastante bien. No, no lo está. Esto así tendría un poco más de sentido, creo que sí. Creo que ahora todos los ítems que caigan por aquí, por narices van al hopper. Perfecto. Voy a solucionar un par de cosas y pongo a punto esta máquina y a quedarme a FK. Ha llegado la hora de la verdad, vamos a destapar este cofre, a ver qué hay por aquí. ¡Uh! Todavía está pasando mucho, pero se ha perdido menos de lo que me esperaba, eh. Se ha perdido bastante menos de lo que esperaba. El tema es que mientras ponía la concrete me he dado cuenta que mucha cae aquí. Y cuando cae aquí pues acaba perdiéndose o siendo explotada por la tenente. Incluso alguna salta por encima. Así que tendría que llenar esto todo de obsidiana, como dos capas de obsidiana más. Muy pocas veces los bloques se quedan encima. O sea, los ítems se quedan encima de los bloques y ahí están perdidos. Bueno, es un precio a pagar, la verdad, por hacerlo casi instantáneo. A mí me da igual tener un, no sé, 3% de perdidos a cambio de eso. Aunque en este caso han sido más, lo que digo, porque lo tengo mal puesto. Sí, o sea, con la tontería igual he perdido, pues, está aquí medio o así, pero yo qué sé, no me importa. Antes de nada, he estado teniendo problemas de comida mientras construía esto. De hecho, me quedan dos de pollo y, bueno, todo ese trigo, pero sin más. Que voy a mejorar esta mini granjita de pollos, que la verdad que la hice al principio. De hecho, cuando ni había empezado la serie. Y creo que necesita un retoque en la parte de redstone. Porque lo que vamos a hacer es que procese los ítems. Vale, esta es la idea que tengo, no sé si es la mejor, pero básicamente todos los ítems van a un cofre. O sea, ese huevos, plumas, pollo crudo. Entonces, este hopper saca solo el pollo crudo de ahí. Y cuando lo saque, el mítico circuito, que bueno, ahí lo veis, saca para abajo y llena el smoker. Vale, el smoker es un horno para comida y ya está. Pues, en principio funciona bastante bien. Uh, hola. No sé qué es eso, pero lo voy a comprar. O sea, podría mirarlo en la wiki, pero yo qué sé. Uh, suena guay. Ahí se queda. Lo difícil un poco va a ser tapar la redstone, así que haré algo así por aquí. Uh, este bloque se ha muerto, eh. O sea, tiene sentido porque está fuera el agua, ¿no? Pero yo qué sé. No soy yo aquí un decorador nato, pero bueno, le doy un poco más de concepto de que hay algo aquí dentro. Yo lo llamaría estilo agujero en el suelo, como básicamente toda mi base. Hay un buen caminito como rollo industrial para ir aquí y pillar nuestra comida. Está muy bien. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero en el episodio de hoy no me da para más, así que... Si os ha gustado este vídeo es muy útil que me lo digáis o me lo dejéis en los comentarios. Más sabiendo lo que os he comentado antes del nuevo formato. Muchas gracias por verlo. Podéis apoyarme en mis redes sociales que tenéis en la descripción. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Gracias por ver el video